Bueno, pues muy buenos días, gracias por estar aquí. Se escucha, ¿verdad? Decía la vicepresidenta que se ha hecho cortísimo, al mismo tiempo yo creo que se ha hecho larguísimo, ¿no? Las dos cosas a la vez, porque con estas jornadas interminables de trabajo que llevamos, la verdad es que es complicado. Yo decir para empezar que es indispensable actos como este, actos de rendición de cuentas, como decía el presidente. No se puede entender la política que ejercemos, que la ciudadanía nos exige, sin hacer actos de rendición de cuentas. Esto es un ejemplo de cara a la prensa, pero tendremos que hacerlos hacia la ciudadanía directamente y probablemente tendremos que innovar en ese campo, como están haciendo también otras instituciones. Como portavoz del equipo de gobierno, como uno de los cuatro compañeros que están hoy aquí en la mesa, la valoración general que hacemos este año es positiva. En el discurso de investidura nos marcamos unos retos que queríamos seguir y creo que en todos ellos se han visto avances, en todos ellos se ha hecho un trabajo importante. El primero de ellos, que para nosotros era importante y por eso desde el principio decidimos apoyar la investidura de Jorge, fue que había un mandato de la ciudadanía. El 24 de mayo la gente dijo basta ya, basta ya de las políticas del Partido Popular y solamente porque hayan dejado el gobierno ya hemos cumplido ese primer mandato de que tenía que haber un cambio real y se está produciendo. En segundo lugar, ya se ha mencionado también el respeto a la autonomía de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son mayores de edad y no nos hemos cansado de repetirlo y eso se tiene que demostrar con hechos y creo que lo estamos haciendo. También, y también se ha dicho, las diputaciones, muchos de los partidos aquí presentes pensamos que tienen que ir desapareciendo, tienen que ir vaciándose de contenido. En ese sentido hemos ido potenciando las comarcas, queremos trabajar con las mancomunidades y si observáis todos los planes que se hacen desde todas las delegaciones veréis que se trabaja con sentido de comarcas, se trabaja con ese sentido de hay que llegar a todo el territorio y hay que vertebrarlo. También nos marcamos una cosa muy clara, una exigencia, que fue la auditoría ciudadana. La auditoría ciudadana ya está marcada dentro de la comisión de investigación que aprobamos en una moción como una herramienta de trabajo que se va a poner en marcha en breve y por tanto también hemos cumplido con ese reto que nos marcábamos. Lógicamente tendrá dificultades y tendremos que enfrentarnos a ellas como están haciendo otras ciudades, pero creo que es muy importante dejar claro hoy que la auditoría ciudadana es posible y que se va a llevar a cabo. Esta institución, como otras, está caminando poco a poco hacia la transparencia y hacia el gobierno abierto. En ese sentido, lógicamente, nosotros teníamos un interés claro, así lo indicamos, en el momento de llegar a un acuerdo y por eso decidimos tener una única delegación pero que fuera esta y que trabajáramos al máximo por ella. Y nos marcamos varios retos ya como partido y como delegación. Por un lado, queríamos dar voz a aquellos que se habían quedado sin voz. Como sabéis, la diputación tiene un sistema de representación indirecta. Es a través de los partidos como se adquieren aquí la representación y hay muchísimas candidaturas municipalistas que se quedaron sin voz. Nuestra intención era darles voz y por eso nos hemos seguido reuniendo con ellos, hemos hecho de enlace, recibimos correos de cantidad de partidos diferentes, muchos vinculados a Podemos, otros no, pero lógicamente ese trabajo nadie lo iba a hacer y nosotros dijimos que ahí estábamos y estábamos haciéndolo. Y la segunda parte, la del trabajo de transparencia y gobierno abierto, también nos marcamos varias líneas. Una, hay que trabajar desde la institución. Esta institución necesitaba, y hoy es un día para dejarlo claro, necesitaba un cambio, necesitaba una transformación, necesitaba esas paredes de cristal que tanto se dicen, pero esta institución si tiene sentido es dando servicio a los ayuntamientos. Y por mucho que tengamos buenas ideas, por mucho que creamos que sabemos lo que necesitan, el nuevo equipo de gobierno tenía claro que no se podía prestar servicio sin preguntarles qué necesitaban. Por eso, desde Presidencia se hizo una encuesta, por eso nosotros también, antes de hacer este plan estratégico, nos reunimos con los ayuntamientos, hicimos una encuesta también y a partir de ahí es donde se hizo ese trabajo sobre este plan estratégico. Voy a centrarme un poquito más en este plan estratégico por varios motivos. Uno, porque es muy innovador, habla de participación, transparencia y rendición de cuentas, y ha tenido participación, transparencia y rendición de cuentas en su proceso. Y además está siendo ya, iba a decir galardonado, espero que galardonado pronto, pero de momento está siendo claramente expuesto como un ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional. Y creo que eso demuestra que algo se está haciendo bien, que estamos en un cambio de paradigma, que estamos trabajando en un sentido completamente diferente y que ahora trabajamos con la ciudadanía. Recuerdo, por ejemplo, que ese plan tenía 79 proyectos y que después de pasar por la participación de la gente, está pues en 99. Y nos acusaron de que eso no tenía sentido y de que estaba muy bien hacer planes de 99 proyectos, pero que eso no se iba a ejecutar. Bueno, más del 25% de esos proyectos ya están en marcha en este primer año. Así que vamos a un ritmo más que adecuado. También decir que, como he dicho antes, es para trabajar con los ayuntamientos, porque igual que con la Generalitat hay que colaborar con los ayuntamientos. Esta es una idea clave. Se acabó la competencia entre instituciones. Ha llegado el momento de colaborar. Es la única forma de dar un servicio eficaz a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y con eso ya termino. Solamente aprovechando que es 14 de julio, acabar con Salud y República. Muchas gracias.